Perdesa, ¿cómo está? Buenas tardes. Solamente quería consultarle a usted sobre los chats. Ayer conversamos de Panorama. No, no tengo comentarios ahorita, disculpe. Señor, estamos investigando este caso y tenemos... No, no tengo comentarios ahorita. Señor, ¿puede responder? ¿Usted ha llevado a trabajar a su pareja? No, no es así, es totalmente falso. Entonces, estamos elaborando un informe. ¿Es tráfico de influencia? No es tráfico de influencia, por favor. ¿Puede retirarse, por favor? No, yo no tengo nada que responder ahorita. Escándalo en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. La SUNARP. Reenviado, Currículum, Raquel Galván. Reenviado, CB, Carla Seminario. Reenviado, CB, Harley Coronado. Has llegado como caída del cielo. Paso tu CB como jefe de la unidad de abastecimiento de SUNARP. ¿Cómo usted contrata a la señora Karen Uribe? Yo no la contrato. Todo pasa por un riguroso proceso de... Usted pasa por un riguroso proceso de... Por favor, nos está empujando y queremos conversar porque vamos a hacer este reportaje, señor. Este hombre se llama Tomidesa Sandoval. Es el último gerente general de este gobierno de toda la SUNARP. institución encargada de asegurar el derecho de todos los peruanos a tener formalmente una propiedad como viviendas o vehículos. Es un ente autónomo y adscrito al Ministerio de Justicia como el número dos de la institución. Solo por debajo del superintendente, Tomidesa Sandoval utilizó su cargo de gerente general como un método de conquista. Te quiero mal. Te veo y me derrito. Eres muy lindo conmigo. Nada tendría que decirse de su vida personal si no fuera porque... Como gerente general de la SUNARP, llevó a la persona con la cual mantiene a todas luces una relación y la llevó a un puesto del Estado precisamente en su misma institución. ¿Qué espacio como jefe me tienes? Busca en qué la haces. Please. Señor Dessap, queremos conversar sobre este tema. Usted está repartiendo puestos en la SUNAR. Señor, ¿se va a pasar el rojo? Prácticamente quiere escapar de aquí. No quiere dar ningún tipo de declaraciones. Al interior está Tommy Dessap y ya claro. Ahí se despide todavía. Panorama ha accedido a conversaciones de WhatsApp entre el gerente general y su pareja íntima, la funcionaria Karen Uribe Rodríguez. ¿Qué delictos encontramos en el chat del gerente general de SUNARP? La negociación incompatible y se da el caso concreto en la que él se interesa para que no brega ella. Y él demostrarle a su pareja, mira, ve, yo soy el que decido y quiero tenerte en el puesto que tú escoges. Y sobre todo, demostrarle el poder. Chats que demuestran además el ruleteo de currículos, direccionamiento de cargos, chamba para los amigos de esta relación. Y en el tráfico de influencia le dicen, mira, ve, yo soy gerente general, acá tienes una relación de cargos y tú me indicas a qué personas vamos a nombrar. Todos los detalles de los contratos en pareja, ahora, en Panorama. Antes de ser nombrado gerente, Tomi Deza Sandoval le contaba a su amiga Karen Uribe vía WhatsApp que iba a visitar a un ministro. Tengo reo con el ministro del ministerio, 4 y 30. Ok, dale. Midis. Efectivamente, la reunión se concretó. El 15 de febrero último, Tomi Deza visitó al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Midis, Javier Demartini. Pero no fue en el Midis. Tomi Deza fue nombrado el 24 de febrero último, gerente general de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. La SUNARP, adscrita al Ministerio de Justicia. Por aquellos días, conversó nuevamente con Karen Uribe para planificar el puesto que ella ocuparía. Empezó la repartija afectiva. 20 de febrero del 2023. Has llegado como caída del cielo. Paso tu CV como jefe de la unidad de abastecimiento de SUNARP. ¿Te interesa? ¿Abastecimiento? No estoy certificada. Para ser jefe de abastecimiento de la SUNARP se necesita un certificado OCE vigente. Efectivamente, Karen Uribe no tenía la certificación, tal como se puede comprobar en la página web del OCE. Por lo que, como se ve, ella pidió a su gerente general la oficina de administración o jurídica. ¿Oga o jurídica? Oga y jurídica lo está poniendo el ministro. ¡P***! Según los propios chats de este gerente general de la SUNARP, nombrado en febrero, hasta el ministro de justicia, José Tello, habría colocado a su gente. Pese a que la SUNARP es una institución autónoma y liderada por un superintendente, la pareja no se podía meter con estos cargos. Así que buscaron otros. Ese 20 de febrero, Karen Uribe le pregunta a su íntimo gerente general qué espacio como jefe me tienes. Y él, muy complaciente, le envía una larga lista de altos cargos para escoger. Escoger desde coordinación en gestión, direcciones, gerencias, jefaturas, subdirecciones. Como gerente general, Tommy Deza le puso en bandeja los puestos de la SUNARP a su pareja y todavía le dijo, busca en qué la haces. Y encima se lo pidió por favor, please. Después de estas conversaciones y otros chats cariñosos, la relación triunfó en la SUNARP. Con Tommy Deza como gerente general, Karen Uribe ingresó como funcionaria de la institución el primero de este marzo, precisamente en una coordinación como Deza Sandoval ofrecía. Resolución, primero de marzo del 2023, se resuelve designar a la abogada Karen Stephanie Uribe Rodríguez en el cargo de confianza de coordinadora general de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. En resumen, como gerente general de la SUNARP, le ofreció una lista de puestos a la persona con la cual tiene una relación íntima y en su misma institución ella consiguió un puesto de trabajo. ¿Usted ha llevado a trabajar a su pareja? No, no es así, es totalmente falso. Entonces, por favor, disculpe, no es tráfico de influencia. ¿Cómo usted contrata a la señora Karen Uribe? Yo no la contrato, todo pasa por un riguroso proceso de... ¿Usted? Pero los chats, además, revelan que la pareja buscó también el beneficio para los amigos en diferentes cargos. Todo indica, direccionados según el perfil. Karencita, pásame de nuevo tus propuestas de CB para tesorero y contabilidad. ¡Ahorita! A cambio de que, el 22 de febrero, prácticamente se felicitaron por lo que sería una repartija indiscriminada en la SUNARP. Ayer armamos un buen equipo. Igual, he pensado que si no salen todos, algunos los convocaré para asesores. Ok, sale y vale. Reenviado, CB. Es decir, si los amigos o recomendados no salían nombrados, igual serían premiados como asesores. Nadie se quedaría sin cobrarle al Estado, a usted. A tu amiga Elsa Julka, la estoy proponiendo como jefa de presupuesto. Ok. En este caso, habría otro delito. En el tráfico de influencia, le dicen, mira ve, yo soy gerente general, tengo la influencia necesaria y tomo la decisión para que se nombre a tal o cual persona. En el peor de los casos para ellos, iría una pena de 12 años privativa de libertad. Los currículos corrían de un lado y otro en las conversaciones entre el gerente y su pareja. Reenviado, currículum Raquel Galván. Reenviado, CB. RMB Doc. Reenviado, CB. Carla Seminario. Reenviado, CB. Harley Coronado, 2023. Reenviado, CB. Leslie. Reenviado, CB. 2023. Angie Tessa Aliaga. Uno de esos currículos que se sacó la lotería en la SUNAR fue el de Harley Coronado Cairo. Efectivamente, el primero de marzo del 2023 fue designado jefe de la unidad de abastecimiento y patrimonio de la SUNAR. Repetimos, entidad adscrita al Ministerio de Justicia. Según los chats, otros cargos como la OGA o Jurídica habrían quedado a disposición del ministro José Tello, pese a que la SUNAR es un organismo autónomo. OGA y Jurídica lo está poniendo el ministro. P***. Escribimos, llamamos y buscamos a Karen Uribe en la dirección que aparece en su ficha de reniec, pero nadie contestó. Señor Tessa, ¿cómo está? Buenas tardes. Descubierto el escándalo, Panorama se comunicó con el gerente general de la SUNAR, Tommy Dessa, el último miércoles. Así empezó el desfile de renuncias. Primero fue la funcionaria Karen Uribe y el jueves, luego de huir de nuestras cámaras, Dessa Sandoval dejó el cargo de gerente general de la SUNAR. En su carta de renuncia no dijo que se iba por repartir puestos con su pareja. El motivo, afirmó, era un emprendimiento profesional en el ámbito privado.